Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Donnie Nicolás y el día de hoy les traigo un tag que vi en el canal de Alexander Ayala, que es un booktuber que no conozco personalmente, pero me cae muy bien, tiene mucha onda. Y este tag me gustó mucho. Es el tag de los 20 libros. Así que sin más, vamos a comenzar. En mi libro favorito tengo que decir 5, porque no me puedo decidir por uno. Entonces estos libros siempre los voy a recomendar. On the Road de Jack Kerouac, Kafka en la orilla de Haruki Murakami, La Soledad de los Números Primos de Paolo Giordano, Expiación de Ian McEwan y Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Ese es como mi top 5. Encantacornio. Había un cuentito que era como así chiquito que me gustaba mucho de niño, que era un unicornio. Y creo que ese fue el primero que leí muchas veces. El último libro que leí fue Sunset Park de Paul Auster. Está muy interesante. A mí me gusta mucho cómo escribe este autor. Está muy loco. Tiene su propia manera de retratar la realidad, pero está cool porque agarra como personajes que no tienen nada que perder, pero al mismo tiempo están perdidos ellos mismos. Entonces está muy cool. Bueno, actualmente estoy leyendo dos. El primero es un libro de cuentos que escribió una tía muy querida que se llama Fanny Morel, que se llama Cuentos para Abuelos y Abuelas Ausentes. De momento no lo pueden encontrar físicamente, solo lo pueden encontrar digital. Así que cómprenlo. La verdad es que está muy locochón. Está muy padre. Me gusta mucho cómo escribe. De un párrafo a otro salta de ideas, salta de universos. Y de repente no entiendes mucho. Yo quiero sentarme a platicar con ella a ver qué onda. Pero les voy a dejar la liga del libro en la caja de descripción para que lo compren. Y también empecé a leer un no. Anoche empecé a leer Corazón Sicario, que al parecer fue el premio novela juvenil del 2016. Lo acabo de empezar y la verdad es que está muy interesante. Sucede en la Ciudad de México, así que tiene muchas referencias que van a poder ubicar de calles, de lugares. Está muy cool. Espérame, espérame. Obviamente, 50 sombras de Grey y Crepúsculo. Y sí, los tuve que leer para poder tener una opinión. Son la misma cosa, pero con otros personajes y en otros lugares. Están escritos igual, tienen el mismo ingenio, o sea, nada. Es tan fatal. Esos libros no me gustan. Y supongo que tampoco me van a gustar los libros de Nicholas Sparks, porque las películas las odio. Ahorita les puedo recomendar autobiografías. Me está gustando mucho leer autobiografías, sobre todo si son comedias y están chistosas. Por ejemplo, me gusta mucho Binge, de Tyler Oakley. Me carcajeo, me encanta. Además tiene, como nada más es edición gringa, tiene un papel muy bonito y unas fotos. Es muy divertido. Y también, no soy ese tipo de chica, de Lena Dunham. Está muy chistoso. Tiene mucho sentido del humor. Agrio, oscuro, realista y sin tapujos. Están muy padres. Esos dos, se los recomiendo. Bueno, hay otra de Harry Potter para alguien que nació en los noventas. Pues no, obviamente Harry Potter. Todos los libros se supone que te ponen a pensar, ¿no? Es el chiste. Pero pensando en uno, se me ocurre ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Hombres desnudos, de Alicia Jiménez Bartlett. Que fue el premio Planeta del año pasado. Está buenísimo. Es una novela increíble. Regálensela a sus papás. Les va a encantar. Y, obviamente, clásico de clásicos, Rebelión en la Granja, de George Orwell. Creo que, gracias a ese libro, pues, la gente me empezó a caer un poco mal. Violeta, de Diablo Guardián. Si ya lo leíste, sabes de lo que estoy hablando. O sea, neta, ese personaje... ¿Tú ya leíste Diablo Guardián? Te lo recomiendo muy cabrón. Todo es en primera persona. Son dos personajes. En primera persona, los dos. Pero Violeta es una mujer mexicana que está dispuesta a todo por conseguir lo que quiere. Que, obviamente, pues, es como material y así deja a su familia, deja atrás el pueblo. No, se pone brutal. Es una mujer escalofriante. O sea, neta, tengo mucho miedo de ver la serie que van a hacer de televisión de Diablo Guardián. Porque es un personaje demasiado complejo para que alguna actriz no tan buena lo haga. Y también me gusta mucho Dean Moriarty de On The Road. Es como el alma libre, el alma sexual, el alma del viaje. O sea, ese güey yo creo que hubiera sido mi mejor amigo en 1950. El principito. De hecho, me traje mi versión del principito que ya hasta tiene hongos. Pero esta, esta es una muy bonita herencia. Si ustedes tienen el principito, guárdenlo. Porque, de verdad, se pasa de generación en generación. Sí tiene hongos, literal. Pero vean los dibujos qué bonitos. No, lo amo. Este se lo voy a leer a mis hijos. Aún no termino las predicciones 2017 de Mía Astral. Que es mi gurú. Es mi astróloga favorita en internet. La amo. Y me mandaron el libro. La verdad está muy bueno. Y no lo termino porque sí viene como por fechas de lo que va a pasar energéticamente a nivel cosmos. Si a ustedes también les gusta la astrología, les recomiendo cañón este libro de Mía Astral. Está preciso. Está increíble. Y se los digo yo que ya la sigo de varios años. Chéquenme. La sombra del viento es una gran novela. Me la regaló mi mejor amiga porque ya me lo había recomendado. Y nunca lo conseguí. Como que lo menosprecié, no sé por qué. Y cuando me lo dio, uf, qué novela. Está increíble. Se las recomiendo muchísimo. Esa. Hay un libro de la castañeda que es como ensayo histórico. Que la castañeda es el único manicomio que hubo en México en la época revolucionaria. Entonces te pinta un México, una ciudad de México en ese entonces que ningún libro de historia te va a decir. Los trenes que tenías que tomar de Miscoac a Tepito, pon tú. Las familias, los viajes que tenían que hacer para ver a la gente que tenían interna. De repente se desata la revolución y entonces el manicomio es el único lugar donde había comida. Entonces todo el mundo se hace pasar por loco y se mete al manicomio y se acaba la comida. Es muy interesante. Es un México más real del que van a ver en su materia de historia. Así que chequenlo. Está cañón y trae fotos también. Acá mi Haruki Murakami lo he leído mucho. Bueno, para no repetir Kafka en la orilla, que siempre lo digo en todos los videos, voy a recomendarles 1000Q84 parte 1, parte 2, parte 3. Uf, es impresionante. Aparte del Principito y de Harry Potter, que me los chuté 80 veces, me gustaba mucho la saga histórica de Los Reyes Malditos. Me gustaba mucho esa. Amo comer, rezar, amar. Es un gusto culposo. Es buenísimo. Está muy padre. Esta onda de la comida, la India, la meditación, el divorcio. O sea, neta, me parece uno de los libros más fresas, más chingones que hay. Ustedes no lo saben, pero a mí me gustan mucho las novelas históricas. Y hay uno que se llama La Catedral del Mar. Que cuando lo leí, estaba mucho más chavo. Estaba no nada más en un vicio que no paraba, sino que tenía pesadillas. Me despertaba en la madrugada para seguir leyendo. Es una gran novela y a mí me gustan las novelas históricas. Entonces, ese. Bueno, como no voy a decir la del principito que encuentras en todas las tarjetas de Sanborns. Voy a leer uno de expiación, que es así, uff, me encanta este libro. Y dice, creía saber describir bastante bien las acciones y poseía el tranquillo del diálogo. Pero cómo hablar de sentimientos. Cómo se describiría la tristeza misma. Cómo se pintaba de tal manera que se sintiese su cercanía enervante. Aún más difícil era la amenaza o la confusión de sentir cosas contradictorias. Crecer producía una sensación de frío. Me traje uno de tres, porque este me lo dio un querido suscriptor en una convivencia que hice de los 50k en su momento. Y me trajo tres, pero hay uno que no lo he podido leer. Pero me encanta la portada y lo tengo ya en el buró de pendientes. Y él me dijo que este autor era mejor que Murakami. Entonces, hay que checarlo. Se llama Lo bello y lo triste de Asunari Kawabata. No sé si así se pronuncia, pero bueno. Le traigo hartas ganas. Entonces ya les contaré a ver qué tal. Y bueno, changuitos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el tag de los 20 libros. Y como yo sé que a ti te gusta leer y yo quiero saber tú qué lees. Quiero que también hagas este video y que me mandes el link, porque siempre los veo. Así que haz este tag o déjame acá abajito en la sección de comentarios cuáles son tus libros favoritos. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda activar la campanita para que te llegue la notificación de que estoy subiendo videos. Y sígueme en todas las redes sociales que están apareciendo por acá, que están abajo en la caja de descripción. Y si eres nuevo, suscríbete. Es gratis. Yo te quiero mucho. Nos vemos a la próxima. Bye.